Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Vivir Digital, Unboxing, canal secundario del canal Vivir Digital. Mi nombre es Royce, pues ahora tenemos unos audífonos OverEar Bluetooth Gaming de la marca KZ, esa marca que es muy icónica para el mercado latinoamericano porque ha sido una marca que se ha encargado de introducir a mucha gente al mundo de la audiophilia. Debo confesarte, KZ tiene auriculares que son realmente a veces modelos muy buenos y muchas veces modelos realmente muy malos. Los últimos Bluetooth que revisé o del cual hice también unboxing, fue de KZ, fue un modelo T10 y no me recuerdo que terribles auriculares. Pero bueno, pues Linsert me hizo el favor de enviarme este nuevo modelo, es la referencia de este modelo, es el GP20. Ok, es como te decía un Bluetooth Gaming, Bluetooth, vamos a ver a ver que tal funciona, aquí lo tengo. Luego, déjame quitarle el, y bajar eso también, quitarle el plastiquito este para que no nos brille la imagen. Y poderte leer las características y decirte que es lo que dice en la caja, ok. Recuerda que si quieres, si estás interesado, pues te dejo el link abajo en la descripción. Te recomiendo ampliamente que te esperes a ver ahorita mis primeras impresiones. Y en caso de que pudiera hacer algo que medio valiera la pena, la revío, ok. Bueno, ok, trabaja en la banda de 2.4 GHz. Es un auricular con Bluetooth tecnologías de 5.0. Un driver de 50 milímetros. Supuestamente le dura la pila 68 horas. Puedes conectarlo a diferentes dispositivos al mismo tiempo. Y tiene colorcitos, yuppie, sRGB. Ok, por la parte de aquí atrás, dice, déjame quitar el cuchillo. Rango de respuesta en frecuencia de los 20 Hz a los 20 kHz. Eh, aquí está, aquí está, yo estoy leyendo el chino y aquí está en inglés. Ok, le puedes conectar un cable de 3.5 milímetros. Pesa 355 gramos. Impedancia 32 ohms. Sensibilidad 95 decibeles a 32 ohms. Esto significa que, eh, si lo quieres conectar directamente por cable a un amplificador, necesitas un amplificador más o menos potente porque la sensibilidad está muy baja, ok. Entonces, si va a ser, va a requerir de potencia para, de un buen amplificador para poderlo alimentar. La pila de 1200 horas. Se puede descargar completamente 500 veces. Entonces, este, considera eso. Y la conexión de, eh, de Bluetooth es de tipo C. Distancia 10 metros. Pues bueno, básicamente es eso. Pues vamos a ver, a ver qué es lo que viene. Y esta es la experiencia del unboxing. Mira, se ven, debo confesar que se ven de cierta forma hasta bonitos. Ok. Ah, no te mencioné, pero si mira, aquí viene volando. Se cayó el, supongo que se debió de haber venido aquí. Que es el adaptador, este, Bluetooth para tu PC. Y, mira, acá abajo viene algo más. Vamos a sacarlo. Ok. El manual, este, pues eso yo lo leo y te digo si encuentro algo interesante durante la review. Aquí viene el adaptador, como te decía, el Bluetooth. Aquí viene un cable para cargarlo de USB tipo A a USB tipo C. Un cable cortito. Y un cable de 3.5 milímetros que está forrado como en tela, como si fuera agujeta, como lo conocemos en México. Este, no está chapado en oro. Entonces, pues no puedo decir que es un mal cable, pero tampoco un buen cable. Vale, entonces, este, con, eh, con las conexiones que es TRRS, ok. Bueno. Ahora los auriculares, ok. Se sienten de un peso, pues fíjate que la construcción me está sorprendiendo, eh. Se sienten bien construidos. Esta parte es de metal. O sea, te digo esto porque el peso se siente bien. O sea, no se sienten, no se sienten ligeros de plástico, para nada, eh. Eh, esto es metal. A ver, vamos a hacerle la prueba del ruido. No, es plástico. No, sí lo siento muy frío. Entonces, sí, posiblemente es algún tipo de metal, pero como está pintado. Este, y está como bien aislado aquí. Sí, esto definitivamente sí es metal. Esto de aquí sí es plástico. El acolchado es muy bueno. Siento un muy buen acolchado aquí. Ok. Que vengan los cables por fuera. Sé que mucha gente va a decir, no, eso es muy peligroso. Bueno, ok. Perdón, te decía, viene marcado aquí, este, el lado izquierdo, una letra L, con la letra R, el lado derecho. Eh, me está gustando la construcción. O sea, se siente bien. Esto aquí se ve que tiene un plastiquito que no lo voy a quitar. Porque si esto, eh, no me lo quedo yo, probablemente se podría ir por alguno de mis patrones. Recuerda que los primeros días de cada mes, eh, hago una subasta de todos los productos que me envían o que yo compro, eh, para las revisiones. Entonces, eh, si quieres entrar en esas subastas para que puedas conseguir los productos más baratos, te dejo la liga abajo en la caja de descripción. Pero ok, bueno, este, aquí viene por la parte de abajo un botón que está señalado con micrófono. Aquí está la conexión de puerto USB tipo C. Aquí la de 3.5. Aquí viene el botón de encendido y apagado. Aquí viene un control de volumen. Que este control de volumen es como una perillita que se gira. Ok. Me está, o sea, me tiene sorprendido la construcción, eh. No esperaba algo tan bueno por, no te lo dije, pero costaban 50, o ya, a lo mejor ya te lo dije, no sé. 59 dólares, ok. Entonces, eh, pues no es un mal precio. 1,300 pesos mexicanos alrededor. Y a ver, las copas. El acolchado es bueno. Aunque veo como un espacio, pues bueno, no sé si tiene suficiente espacio. Ahorita me lo pruebo y te digo. A ver, di una vez. Déjame. Ahorita extenderlo a todo. Ok, sí entra por una cabeza bastante grande aquí. Muy, muy grande. Ahora vamos a ponerlo a la mitad para hacer una prueba rápida de confort. Me lo pongo. Pues no pesan mucho. Y se sienten cómodos. Ahora, algo que no, esto me está gustando, pero puede ser por la cámara o por lo que tengo ahorita. Es que, si lo pones así, no giran en este sentido. Entonces, siento que a lo mejor me haría falta como girarlos un poquito más hacia adentro. Hacia acá. Para que me quedan como más cómodos. Pero puedo hacer por la cinta de la cámara. Ahora, el micrófono. Pues es como de plástico, suave. Aquí se ve que está la entrada. Se ve un buen micrófono. Está eso también. Digo, la verdad es que por... Este... Por construcción, bien. Vamos a prenderlos a ver qué pasa. A ver si traen pila. Sí, mira. Escuché que dijo Power On. Ok, mira, se ve bonito el... El logotipo de KZ está prendiendo en diferentes colores. Aquí está prendiendo como en verde, amarillo, un verde claro, azul. Luego un cian. Ok, a ver si lo apago, a ver qué dice. Déjame así díselo. Ay, me grito Power Off ya que me había alejado de la cámara. Ok, pues bueno, voy a hacer mis primeras pruebas. Y te digo a ver qué tal me va con estos KZ. No te vayas, te veo en un segundo. Ok, amigos. Ya tengo la información de primeras impresiones. Déjame para la música para que no me vaya a banear el video YouTube. Ok. Tengo dos comentarios importantes que hacerte. El primero, este... En función del cable, lo estoy conectando directamente a mis aparatos de Gustav. Y el sonido aquí se vuelve más o menos balanceado. De hecho, hasta los medios lo siento como un poquito elevado. Los medios agudos. Este... No te puedo decir que es un sonido diófilo en lo absoluto. Tampoco te puedo decir que es un sonido malo. Y tampoco te puedo decir que es un sonido bueno. Es decir, tiene un sonido como regular son. ¿Sí me explico? Este... Por el precio te puedo decir que está bien. O sea, tiene un sonido de calidad adecuado. Ahora, la cosa cambia completamente cuando le quito el cable. Y lo conecto por medio de Bluetooth, ya sea a mi teléfono celular o con el adaptador que viene que ahorita está conectado en el PCI ordenador. Aquí lo que haces es que cuando lo prendes... Que ahorita se apagó automáticamente... Bueno, se prende aquí los colorcitos, ¿no? Los leds que tienes por aquí, la forma de apagar el... Este... El... El modo... La iluminación RGB, pues. Si aprietas tres veces rápidamente... Uno, dos, tres. Cambia a modo de Bluetooth. Si lo aprietas tres veces una vez más... Uno, dos, tres. Se pasa al adaptador USB. Conectándolo de forma inalámbrica, es decir, sin el cable, ya sea por el modo USB o por Bluetooth. El sonido se vuelve otra cosa, completamente diferente. Y te puedo decir que se vuelve bastante malón, ¿ok? Tiene una cantidad de graves, bueno... Absurda, ¿ok? O sea, pero absurda en el sentido de que se comen los medios, los agudos se disparan un poco. Este... No tiene una buena calidad de sonido ni por Bluetooth, ni por este... Ni por esta conexión, este... USB, que supongo que estarán utilizando una especie de transmisor, este... Wi-Fi, o no sé. Aquí tiene un control de volumen, por cierto. Este... Ah, con el mismo botón, si lo aprietas una vez, apagan los colorcitos en el... En el este... En el auricular. La calidad del sonido en el micrófono es bastante buena, eso sí. Este, estuve realizando algunas llamadas por medio de Bluetooth y me escuchaban perfectamente bien. Y este... Y yo lo escuchaba perfectamente bien. Me gustó más este para poder hacer llamadas inalámbricas por Bluetooth, que como para escuchar música por Bluetooth. Eh, por juegos, la verdad es que no lo probé todavía, si ya te lo diré en la review a ver qué tal reacciona. Este... Yo lo utilizaría por cable, pero por cable tienes un problema. Que este... Que viene este cable nada más, ¿ok? Que es un TRRS. Eh, si vas a conectarlo como un dispositivo de juegos, entonces te hace un cable como este que no viene incluido. Para que lo conectes este aquí y el otro al auricular. Este, acá. Y ya de esa forma, en cuanto conectes el cable se apaga. Y ya de esa forma ya tienes una conexión que es específicamente para el micrófono y otro para el audífono. Si lo quieres conectar, por ejemplo, a una consola, lo quieres conectar para... Este... Para un... No por una consola, sino más bien para una PC o ordenador, ¿ok? Entonces, pues probablemente tendrás que conseguir este cable. Porque se vende en Amazon, es económico, te lo puedo dejar abajo en la... En la caja de descripción. Eh... Pero bueno, considera eso. Aquí el asunto está en que si hubiera mantenido la misma firma... La misma firma de sonido, caseta, tanto en la cableada como en la Bluetooth, hubiera dicho... Adelante, hay otra cosa. Bluetooth es solamente AC. No tiene SBC y mucho menos ninguna PTX y mucho menos LDAQ. Entonces tiene la conexión más básica de... De conexión. Me deja con sentimientos encontrados de primeras impresiones. Porque la calidad de construcción realmente me gusta. O sea, se siente... Se siente bien. O sea, se ve... Algo que no sería clásico, caseta, ¿ok? Y la calidad del sonido por cable, te repito... No está mal. O sea, no es muy buena, pero no está mal. Nada mal, ¿ok? Entonces... El asunto está que, pues, lo está vendiendo básicamente como un dispositivo... Este... Bluetooth, estos... Este... GP20. Y eso es lo que te puedo decir de primeras impresiones. Ya la review, este... Con otros audífonos que sean de tipo gaming. Por ahí tengo otros. Este... Te voy a dejar saber, al final de cuentas... ¿Qué tan bien ya funciona? Me voy a sentar a jugar, este... Counter Strike. Es decir, voy a trabajar jugando. Nada más para darte la información. A ver qué tal, este... Qué tal funcionan estos, este... Audífonos de caseta GP20. Audífonos de caseta GP20.